Muchas gracias, señor Presidente. Decía Montesquieu que las leyes innecesarias debilitan a las necesarias. Y este es un claro ejemplo de ley innecesaria, inútil y, sobre todo, breve. Innecesaria porque nadie la está pidiendo. Bueno, nadie no. La piden aquellos que tienen miedo de la libertad, aquellos que añoran con fervor el tiempo del silencio. El silencio de los corderos. Mientras hay leyes necesarias que siguen esperando. Leyes que protejan a los que cada día pierden su casa. Leyes que protejan a los estafados por los bancos. Leyes que protejan a los que perdieron su empleo y han agotado las prestaciones. Leyes que protejan a los débiles, a los pobres, a los que no tienen voz. Pero ustedes, impertérritos, ufanos, arrogantes, siguen legislando y siguen protegiendo a los poderosos, a los ricos, a los sordos. En tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan. Hace 200 años que el abad Etienne Bonot pronunció esta sentencia. Y hoy es un buen ejemplo. Esta semana hemos visto como un fiscal anticorrupción pide la exculpación de una infanta con estudios superiores y un máster porque no sabía lo que afirmaba. Mientras miles de preferentistas mayores que no pudieron estudiar porque tenían que trabajar desde muy jóvenes, están condenados porque sí, sí sabían lo que afirmaban. Esta semana hemos visto como han movido los hilos para apartar a un juez incómodo que investiga sus vergüenzas, su corrupción. Y hoy nos traen una ley para que a esos preferentistas no les quede ni el consuelo de la protesta. Hoy nos traen una ley para domesticar la indignación que nos producen sus casos de corrupción. Hoy nos traen una ley con todo un catálogo de nuevas infracciones que pretenden amenazar el ejercicio legítimo de los derechos de libertad, de reunión, de expresión. Quieren amaestrar y someter las manifestaciones pacíficas en las cercanías del Congreso, del Senado o de las asambleas legislativas. Una ley que enmaraña los conceptos para justificar controles preventivos, uso de la fuerza o imposición de infracciones. Una ley que ofrece cada día menos garantías a los ciudadanos frente a la Administración. Acabo con una sentencia de Voltaire. El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia. Y ustedes hace ya tiempo que traspasaron ese rubicón con sus leyes injustas que han conseguido que este país sea uno de los más desiguales de Europa. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en el buco, con las manos en alto, con el corneto en el buco. Acabo. Acabo. Tiene usted que acabar ya. Acabo ya. Me queda. El tiempo del silencio, señor Ministro, acabó ya. Y los corderos se han cansado de avalar. Y ante esta ley mordaza, gritamos fuerte, claro, alto, seguros. No, no, no. Y ya está bien. Gracias, señor Valdoví, abandone la tribuna. Yo le pediría que a algunos diputados que tienen la lengua muy larga, que les dijera alguna cosa. Yo no he insultado en todo, impresamos a... Señor Valdoví, no tiene usted la palabra. No he oído ningún insulto. Si lo hubiera oído, lo hubiera contado. No lo he oído. Pero señor Valdoví, abandone la tribuna. Señora Pérez Fernández.